Están ganas de policiar, papá, 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 papá Esto recién empieza Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta Sin palabras, estamos en historia Me encanta, le doy, me encanta, le doy Peñinoc GLД Orisia Peguino GLD Orisia Peñinoc GLD En Panada el Henry En Panada el Henry Orisia En Panada el Henry Bravillón zllovo Y Ryo de la Ju- Río de la Ju- Río de la Ju- Ya no Onisa … Querido Esoup- Dijo NIDA En este momento esto va al mundo Que fea imagen boludo En este momento esto va al mundo El alaje doblemente buenisimo Como los amigos locos en el mundo que estamos pensando estas cosas El alaje doblemente buenisimo Si, porque esto es Eupan y el Si, porque esto es Eupan y el El alaje doblemente buenisimo En este momento esto va al mundo Esto va al punto Nada, que doblemente buenísimo Hola, chicos, loco en el mundo que estamos pensando en estas cosas Sí, esto es un fan Eso me gusta Esto es una prueba de lo que sucede cuando se mezclan drogas con la universidad Agotamiento Agotamiento Cuando se mezclan drogas con la universidad Y la creatividad asociada con los pacientes Agotamiento Agotamiento Que suya imagen, boludo Esto va al mundo Buenísimo Darida ahora Ser nerd es divertido Ser nerd es divertido Buenísimo Buenísimo Esto va al mundo Genial 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 Pobre el negro. ¿Qué te sigas? Bienvenidos a... Ah, ya terminó. A la cámara.